Tenemos otra pregunta muy interesante que nos han enviado y les agradecemos a todos ustedes que están escudriñando la Biblia. Yo siempre he dicho que cuando un cristiano no tiene preguntas es porque no lee la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia surgen mil quinientas, dos mil, tres mil dudas, ya que estamos ni más ni menos examinando, estudiando la mente de Dios. Así que nunca tengas temor ni te asalten dudas cuando no puedas entender algo. Pregúntalo y si no, el Espíritu Santo con el tiempo te lo va a revelar. Esta pregunta dice lo siguiente. ¿Acaso Satanás y los ángeles caídos continúan teniendo acceso a la presencia de Dios? Pues en el libro de Job así lo describe. Veamos nosotros para entender esta pregunta en el libro de Job capítulo 1. Y contestar la forma en la que en el Antiguo Testamento Satanás tenía acceso a la presencia de Dios. Dice el capítulo 1 versículo 6 del libro de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Entonces, respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Lo primero que nos sorprende ante este pasaje es precisamente eso. Que Satanás, siendo un querubín caído, tenía acceso a la presencia de Dios. Y lo primero que tenemos que contestar es que sucedió lo mismo con el Señor Jesucristo. Y fue la razón por la cual los fariseos lo atacaron. Porque Jesucristo comenzó a juntarse con los borrachos, con las prostitutas, con los endemoniados. Y los fariseos que se creían muy religiosos le preguntaron. ¿Acaso un hombre como tú tiene acceso para poder tener amistades con los pecadores? Y esta fue la razón, una de las cuales quisieron culpar a Cristo de falso profeta. Sin embargo, nos damos cuenta que Cristo no se reunía o se juntaba o permitía que los pecadores se acercaran a él, siendo él una entidad espiritual santa, porque él no iba a contaminarse con ellos. Y lo mismo pasa con los cristianos. Si tú eres cristiano y tienes una amistad que no es cristiana, ten mucho cuidado, porque o ella te jala o él te jala, o tú lo jalas o la jalas para que conozca a Cristo y la jalas a su salvación. Así que es una guerra entre dos energías, entre dos poderes, entre el bien y entre el mal. Así que Satanás puede acercarse a Dios y cualquiera puede acercarse a Dios, porque a él es imposible que pueda ser contaminado. Ahora bien, para contestar la pregunta de si tiene acceso Satanás todavía a la presencia de Dios, la respuesta es sí, todavía tiene acceso a la presencia de Dios. Y lo vemos en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículo del 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Aquí está hablando de la gran tribulación. Ya casi los últimos tres años y medio de la tribulación, cuando el anticristo está a punto ya de entrar a la batalla del Armagedón. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, o sea, el arcángel Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera, o sea, ¿de dónde? Del cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. O sea, es lógico que estaba en el cielo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y en el versículo 12, continúa diciendo, Pero lo cual, alegrense cielos y los que moran en ellos. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vemos que en el cielo va a haber una fiesta, porque este señor ya se fue, ¿verdad? Ahí está en la tierra, pero se le hace una advertencia a los moradores de la tierra en esos tres años últimos de la tribulación, que Satanás viene con todo su poder, con los ángeles caídos, con los demonios, con el anticristo, con el falso profeta, para sembrar el terror final a los moradores que rechazaron el evangelio y la salvación de Jesucristo. Así que Satanás continúa teniendo acceso, está vivito y coleando todavía. Por eso dicen Efesios 6, pongámonos la armadura de Dios, para que necesitamos una armadura si Satanás ya no tiene acceso a nosotros. Primera de Pedro 5 dice, Porque él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que los mismos apóstoles, cuando murió Cristo, nos previnieron a que mantuviéramos en guardia el escudo de la fe, la verdad, la justicia y la santidad, para evitar ser atacados, debilitados, desanimados y derribados por el poder de las tinieblas. Que Dios te bendiga y esperamos más preguntas.